Hola, espero que estéis bien. En este vídeo quería enseñaros un solo por tangos, por re bemol, titulado Caravana, que está en mi segundo disco, Paseo del Genil, de 2010. Podéis verlo en mi página web, en el enlace de la portada de mi canal, arriba a la derecha. Este tema está tocado por el tono de re bemol, que como sabemos, es lo mismo que da sostenido. El tono de re bemol es este. Do sostenido, o re bemol. Total, Do con la cejilla el uno. Este es, se puede coger aquí. Este es el mismo tono que el de la rondeña, pero sin desafinar cuerdas. Por lo tanto, cambia bastante la forma respecto a la rondeña. Fíjate que este es el tono que ponemos con la rondeña. La tónica, la principal, es esta. Y ponemos este acorde con las cuerdas desafinadas. Y este sigue siendo el tono que nosotros vamos a usar. Lo tenemos que ponerlo así, porque no tenemos cuerdas desafinadas. Así, o así. Bueno, ponemos la cejilla al 2, el metrónomo a 168, y empezamos con unos tirones. Bueno, vamos a ver estos tirones en un principio, que empiezan en Re. Dos veces. Quinta y primera. Vale, pues vamos a la primera faceta. Quinta y primera. Bueno, vamos un poco rápido, ¿no? Vamos a hacerlo ahora un poco más despacio. Ya sabemos que estamos en Do. Lo vamos a coger. Vamos a quitar este dedo de Do y vamos a poner este aquí. Do y vamos a poner este aquí. Do y vamos a poner este aquí. Muy bien, pues vamos a por la segunda faceta. Muy bien, pues vamos a ver. Muy bien, pues vamos a ver esta segunda faceta que empezaba aquí. Muy bien. 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 Vamos a verlo hasta ahí. Muy bien. 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 la falseta y ya empezamos con esa falseta que la hemos visto antes entonces esta falseta empieza aquí y ya empieza esta falseta que ya la habíamos visto antes y ya solo nos queda el final con doble rejeo cuando hacemos esto lo hacemos dos veces y este esto ya lo sabemos como vive este rejeo muy bien espero que os sirva gracias por vuestros comentarios me gusta y suscripciones y hasta la próxima gracias 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 por ver el video.